Salieron de vacaciones en este carro sin saber que la muerte les estaría esperando. Vehículo que se accidentó con este autobús de la ruta 318 sobre la carretera panamericana salida a San Salvador, a la altura de la región oriental de salud en San Miguel. El cadáver de la mujer que venía conduciendo el automóvil quedó entre los yarros de su mismo carro. Un adolescente de 13 años que le acompañaba falleció cuando era atendido en un centro asistencial. Hay documentos de Estados Unidos, de Maryland específicamente, pero no podemos identificarla porque ella sufrió un trauma cráneo facial, completamente destruido su rostro y no ha sido posible su identidad. Otras personas que venían en ese automotor fueron llevadas a un centro hospitalario donde se debaten entre la vida y la muerte. Se encuentran en estado crítico, ahorita están en máxima urgencia, son dos menores de edad, una señora adulta mayor y una joven de 35 años. Para sacar el cuerpo sin vida del vehículo, intervinieron instituciones de socorro debido a que el automotor amenazó con prender en llamas. De este accidente de tránsito, las autoridades sostienen que el venir sobrepasando el carril contrario es lo que provocó este incidente. Se presume que fue por invasión del carril, ya que lo que se puede observar es que el automóvil sobrepasó, invadió el carril donde venía el autobús. Desde el pasado 24 de diciembre, los accidentes viales se han incrementado en el municipio de San Miguel, pero este sería el primero que se reporta como de gravedad. Este es un informe especial de TRB en San Miguel, Eduardo Márquez, Telenoticias 21.